¿Podemos mostrar todavía las causas que le quedan a Cristiano Fernández de Kirchner? Los procesamientos, le queda todavía. Vialidad, taché los que ya zafó, ¿no? Le quedan, Vialidad, no son 13, sino que le quedan 9. Le quedan, Vialidad, los sauces o tesur, documentos históricos, cuadernos, corredores, viales, carterización de la obra pública, coimas del sistema ferroviario y uso de los aviones presidenciales. Todavía le quedan 9 procesamientos, de los 13 que tenía, ahora cuando asumió como vicepresidente de la República. Y le quedan 4 prisiones preventivas, 4. Si ella saliera ahora de su cargo y se va a su casa, va en cana. Por eso no quiere largar el poder nunca. Y por eso buscó tener fueros en la Cámara de Senadores. Porque iba en cana, iba presa, como una jefa de una banda. Y le quedan, antes tenía 7 prisiones preventivas, le quedan 4 prisiones preventivas en las causas. Cuadernos, corredores, viales, carterización de la obra pública y coimas del sistema financiero. Pero perdón, los hechos, le voy a mostrar ahora los hechos en los que fue procesada. Cartelización de la obra pública. 1026 hechos de cohecho pasivo, coimas, coimas. Y tiene allí un embargo por 11.502 millones de pesos. Y en los corredores viales, también tiene 6 hechos de cohecho pasivo, coimas. Coimas, coimas, señores, coimas. Y un embargo de 700 millones de pesos. ¿Te puedo retitular? Sí. Las causas, hoy todo esto que bien denominabas vos, Edu, se concentraron en 5. ¿Por qué? Porque son los autos, por ejemplo, es una sola. Se unificaron. Hoy las causas son, obra pública, está procesada, el debate está en pleno desarrollo. Ella declaró. ¿Usted reconoce?